saludos a todos son de aquí de san nicolás de los ranchos y no más el kiosco el kiosco y la plaza de este bello lugar porque dice san nicolás de barrio hermano pues son los monumentos este pues son monumentos de parroquia de san nicolás de barrio así se llama la parroquia san nicolás de barrio dios bendiga a todos que vienen estos hermosos pueblos de méxico méxico mágico méxico y sus tradiciones mire qué hermoso templo católico san nicolás de barrio pero pues dios los bendiga aquí estamos en esta noche de independencia preparándose para el grito bendiciones saludos san nicolás de los ranchos es una placa plaza de piedra dice es una placa conmemorativa para este hermoso lugar de aquí del estado de puebla en este 15 de septiembre saludos y bendiciones para todos